No importa que diran de mi, me importa es que yo sea feliz y yo soy muy feliz contigo, contigo amor Ay deja que la gente hable mientras vamos de la mano Deja que no les engaño a nuestro amor Ay porque estamos convencidos de lo que los dos sentimos sin prejuicios por la edad entre los dos Tanto que luché por ti y al fin te tengo Inalcanzable tú eras por ser niño y tu señora Pero en tu mundo yo fui comprendiendo Que la diferencia entre los dos es una sola Y esos tantos años que me faltan Los cubre el amor que nos atrapa Ay deja que la gente hable mientras vamos de la mano Deja que no les engaño a nuestro amor Ay porque estamos convencidos de lo que los dos sentimos Sin prejuicios por la edad entre los dos ¡Oye! ¡Oye! No importa que dirán de ti La gente te podrá decir Que no serás feliz conmigo No saben, no Ay que tú nunca habías sentido Lo que conmigo has vivido Que te quiero y que me quieres de verdad Y creen que toda tu experiencia No ha llegado a tu conciencia Y que por cierto de no sé qué es amar No saben que estoy ligado a tu vida Porque tú en cada sueño Me influyes y yo igual No entienden que sin ti no tengo vida Porque este amor termina Porque este amor termina Cuando vuelve a empezar Porque a mí los años que me faltan Los cubre el amor que nos atrapa ¡Ay! ¡Ay! Deja que la gente hable Mientras vamos de la mano Deja que no les engaño a nuestro amor Porque estamos convencidos De lo que nos sentimos Sin prejuicio por la edad entre los dos ¡Ay! Deja que la gente hable ¡Ay! Deja que la gente hable